Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, has salido con una chica con la que la pasas bien, pero algo no termina de cuadrar. Pues quizás, algo en tu interior desconfía de las verdaderas intenciones de ella. Tranquilo, si tienes dudas, aquí te ayudamos a despejarlas para que tomes una decisión al respecto. Pero antes, recuerda visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Te busca cuando necesita algo de ti. Por lo general, cuando estamos conociendo a alguien, esperamos pasar el mayor tiempo posible con esa persona para saber más de ella o simplemente porque nos gusta estar a su lado. Así que si recibes llamadas porque necesita ayuda de una cosa de su trabajo, arreglar algo en su casa, te pide dinero o favores, pero el resto de la semana desaparece de tu vida. Seguramente solo te busca para que le facilite ciertos asuntos y porque estás demasiado disponible. La próxima vez que recibas una llamada de ese tipo, di que estás ocupado y ve cuál es su reacción. Si cada vez que quedan en algún sitio, ella es quien tiene la última palabra, es decir, quien decide qué película verán, qué lugar visitarán, cómo llegarán, qué comerán, es obvio que en ningún momento está pensando en ti. Estas decisiones, a simple vista, podrían parecer banales, pero se trata de escuchar al otro y disfrutar por igual sus intereses como los propios. 3. No te presenta a sus amigos o familia. Si en alguna fiesta de repente se encuentran con un conocido de ella y se pone a platicar y te deja de lado, no te presenta o si lo hace, es rápido y sin detalles. Quizá esté tratando de ocultar su relación, pues en su mente ya decidió que no será a largo plazo. Lo mismo sucede si evita llevarte con su familia. Puede ser que force a que los encuentros sean más bien privados, donde no puedan toparse con conocidos. 4. Solo en lugares públicos. Contrario al punto anterior, tal vez te busque para que la acompañes a lugares concurridos, donde le incomodes llegar sola, ya sea fiestas o algún evento, pero una vez ahí y cuando por fin se siente cómoda, se olvida de ti y aplica el punto anterior e intenta que no te relaciones con nadie. 5. Siempre pagas la cuenta. Cuando sales con alguien, es lindo invitarle una cena, una salida al cine o hasta comprar un regalo porque al verlo pensaste en esa persona. Pero el cuento de la cartera olvidada o la mirada al vacío a la hora de pagar las cuentas es señal indiscutible de que solo te buscan por interés. 6. Ghosting. Si alguien te utiliza, es probable que en algún momento desaparezca de tajo y sin mayor explicación. No conteste llamadas, mensajes e incluso te bloquee en redes. Cuando alguien corta total comunicación sin aparente razón, te deja sintiéndote terrible, hasta un poco culpable, pues tiendes a pensar que has hecho algo mal. Pero debes saber que nada de eso es culpa tuya. Es a la otra persona a quien le cuesta responsabilizarse de sus actos. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.